Y los hijos Plin, Tunki y Yape, Luquita, vamos, sigue, aquí está en el escenario, La Nueva Imagen. Estresas. Que sorpresa, que sorpresa verte, hoy quiero conversar contigo, Mi amor, y decirte, y decirte, que no he podido. Que le deseo cada día más, que no dejo de pensar en ti, mi amor, que le deseo cada día más, que hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Amor. Y yo no quiero hacer de ti, solo un amigo más, quiero que te peguen siempre mi felicidad. Y yo no quiero hacer de ti, solo un amigo más, quiero que te peguen siempre mi felicidad. Y yo no quiero hacer de ti, solo un amigo más, quiero que te peguen siempre mi felicidad. Y yo no quiero hacer de ti, solo un amigo más, que no dejo de pensar en ti, mi amor, que te peguen siempre mi felicidad. Y yo no quiero hacer de ti, solo un amigo más, que no dejo de pensar en ti, mi amor, que te peguen siempre mi felicidad. Y yo no quiero hacer de ti, solo un amigo más, que no dejo de pensar en ti, mi amor, que te peguen siempre mi felicidad. Y yo no quiero hacer de ti, solo un amigo más, que no dejo de pensar en ti, mi amor, que te peguen siempre mi felicidad. Y yo no quiero hacer de ti, solo un amigo más, que no dejo de pensar en ti, mi amor, que te peguen siempre mi felicidad. ¡Feliz cumpleaños de Paola, que no dejes de khabar! ¡Selira feliz cumpleaños! ¡Bueno Alex! ¡Una más, una más, una más, una más! ¡Selmira! ¡Feliz cumpleaños para ti, Selmira! ¡Su pequeña Itana! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, no menos! ¡Y no duros también! ¡Vamos, Trujillo! ¡Vamos, Ronnie! ¡Vamos, Trujillo! Si me vas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué te quiero más que a mi vida? Si ahora no puedo vivir sin ti ¡Ay, que se va de mí! En el año tú necesito escariciar ¡Aguien no sé que te llevas a amor! Por eso nunca podré olvidarte jamás ¡No podré olvidarte jamás! ¡Y a qué! ¡Eh, Navarro! ¡Cómo salen! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Sígueme, bueno, bueno! ¡A dónde? ¡Y no duros también! ¡A Trujillo! ¡Allevamos! Si me vas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¡Aquí te quiero más que a mi vida! Si ahora no puedo vivir sin ti ¡Aquí te quiero más que a mi vida! ¡Aquí te quiero más que a mi vida! ¡Sí! Por eso nunca podré olvidarte jamás ¡No podré olvidarte jamás! ¡Porberá! ¡No podré olvidarte jamás! ¡Aquí te quiero más que a mi cumpleaños! Si te quiero hacer un plan que no podré olvidarte jamás Bienvenido muchacho, bienvenido Adelante, adelante Y ya no puedo vivir sin ti Te enseñaré a quererte tanto Y ahora dije, ¿cómo puedo olvidarte? Lo primero que me enseñe es olvidarme de ti Y ya no puedo vivir sin ti Te enseñaré a quererte tanto Y ahora dije, ¿cómo puedo olvidarte? Lo primero que me enseñe es olvidarme de ti Olvidarme de ti ¡Vamos! Saludos a la familia Cervantes Familia Cervantes Saludos a la familia Cervantes Para los quitar Un saludo medio vencido para la amiga Sergina Galdíaz Y a su cumpleaños Treinaldo La TV R O R R R I N A N A N A N A N A N D Vamos a seguir disfrutandofernas y señores Vamos a seguir bailando Señor carcelero, abra por favor, me abra la puerta que yo quiero ver A mi madrecita, por último, mi chenguera lleva el marco Y el mío perdona mis errores, Dios que dijo malo, que me hizo cumplir A mi madrecita, escucha a ti la menor, al día antes de mí Quiero salir, a ver a mi madre, y darle un beso por última vez Quiero salir, a ver a mi madre, y darle un beso por última vez Por última vez ¡Feliz cumpleaños para ti, Selmira! ¡Felicidades! ¡Selmira! ¡Feliz cumpleaños, Selmira! ¡Callefina, traducione! ¡Y en el escenario, la voz del señor, Juan Ricardo Parra, el gran chamaquito, señores! Señor carcelero, abra por favor, me abra la puerta que yo quiero ver A mi madrecita, por último, mi chenguera lleva el marco Y el mío perdona mis errores, Dios que dijo malo, que la hizo cumplir A mi madre, y le decida, escucha a ti la menor, al día antes de mí Quiero salir, a ver a mi madre, y darle un beso por última vez Quiero salir, a ver a mi madre, y darle un beso por última vez Por última vez ¡Feliz cumpleaños para ti, Selmira! ¡Feliz cumpleaños, felicidades, Selmira! ¡Feliz cumpleaños para ti, Selmira! ¡Feliz cumpleaños para ti, Selmira! Su pequeñísima etana, su dulce bebé Su princesita Bienvenida chica, bienvenida ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Eso sí Óyame La nueva imagen del escenario Baila Meru Un día escuché decir que los hombres nunca lloran Grande de mentiras, muchas veces yo he llenado Y parado en la oscuridad Detrás de una palmera, recordando a mi amada Y mis amigos me preguntaban, ¿por qué tanto lloro? Yo digo yo no escondí Yo no con la mujer, a quien yo tanto quiero Yo no con la mujer, a quien yo tanto amo Y que yo está lejos de mí Ay, 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 ay ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!